Hace unas semanas tuvimos ocasión de probar al fin Battleboard, una nueva IP anunciada hace unos meses que había estado hibernando para regresar con mucha fuerza y cargada de información con motivo de este 3 que ya nos sobrevuela. Con Gearbox, creadores de Borderlands a los mandos del desarrollo, en una nueva unión con 2K Games, estamos ante una aventura con algo en común con la travesía por Pandora, pero muy distinta a su vez. En primer lugar, tal y como se dio a conocer hace tan solo unos pocos días, contará con 25 personajes claramente diferenciados, tanto por estética como por estilo de juego. Resulta difícil encasillar a Battleborn en un solo género. Según el propio estudio, estamos ante un hero shooter, algo que nosotros vendríamos a traducir como un juego de acción en primera persona con toques RPG simplificados. Una de las diferencias con Borderlands será la inclusión de un modo multijugador competitivo 5 contra 5, aunque nuestra prueba se ha centrado en una de las primeras fases del juego para poder probar un total de 10 personajes ya desbloqueados en la campaña cooperativa. El sistema de progresión y upgrade del personaje se realiza mediante la gestión de los aumentos conseguidos con cada incremento de nivel, y está regulado mediante el sistema llamado Elix. Este permite que el jugador pueda subir desde el nivel 1 hasta el nivel 10 que es el máximo en una sola partida multijugador o misión de la campaña. De este modo, uno se libera de restricciones innecesarias y configura a su personaje atendiendo a dos criterios, que la decisión sea entre lo que quieres y lo que necesitas en cada momento, lo que justificaría este constante RST. El estilo de juego es sencillo y rápidamente nos haremos con el control de cada personaje. Cada uno de ellos tiene dos habilidades desbloqueadas desde el inicio, con una tercera más poderosa denominada Ultimate Skill, que queda activada con cada llegada al nivel 5 de este sistema Elix. Todo esto desde el punto de vista de la acción más desenfrenada. Apenas hay que detenerse por el escenario, más que para recoger un par de esferas que regeneran salud o escudo, o unos cristales que actúan a modo de moneda para activar algunos dispositivos de ayuda que nos puedan servir para defendernos. En este cooperativo A5, prima el trabajo en equipo, no solamente porque las oleadas a las que nos tenemos que enfrentar sean demasiado numerosas y los puntos de experiencia se repartan por igual entre los miembros del equipo, sino que además los personajes están diseñados de manera tan dispar que hay que saber perfectamente combinar los pros de unos con los contras de los otros. Caldarius es un robot con una perfecta mezcla entre arma cuerpo a cuerpo en su brazo izquierdo y arma de fuego en el derecho. Sus habilidades especiales favorecen y amplifican sus ataques cuerpo a cuerpo, mientras que la Ultimate lo eleva por los aires para pasar a una perspectiva en tercera persona en la que seleccionar dónde aterrizará y que provoca un radio bastante amplio de daño en el enemigo. Thorn, la arquera con apariencia élfica que ya habíamos visto en movimiento en el tráiler de presentación de Battleborn, además de hacer uso de su arco, puede lanzar una ráfaga especial de 5 flechas para casos de urgencia, o lanzar una especie de bolas y campo de ácido que son especialmente efectivos en los cuellos de botella del mapa en cuestión. Phoebe, un personaje femenino armado con un florete que tiene una agilidad espectacular, tanto para moverse como para armar el brazo y pinchar rápidamente. Montana, el grandullón del equipo que recoge un clásico rol tipo tanque con su gandhi. Oscar Mike, un comando armado con un fusil que tiene camuflaje óptico y lanzagranadas. Voldur, un enano que parece sacado del Señor de los Anillos equipado con hacha y escudo. Raz, un personaje con una estética vampiresca y un estilo de lucha basado en el dominio de la espada. Marquis, un personaje de aspecto metálico que porta un arma dual que puede actuar como pistola o arma de francotirador. Y que además tiene la habilidad de lanzar un búho mecánico que causa daños a los enemigos cercanos. Orendi, una pequeña bruja que lanza ataques de oscuridad por sus cuatro brazos, e incluso puede paralizar temporalmente a los enemigos. Y en último lugar tenemos a Miko, un personaje que parece una seta y es el curandero del grupo. Por último, no podemos decidirnos sin remarcar el excelente aspecto visual del juego. A pesar de su aparente simpleza, el nuevo estilo colorista desenfadado y más propio de las películas de animación con el que se ha dotado a Battleborn funciona a la perfección. Pese a que toda la segunda mitad de nuestra prueba estaba en terreno nevado y eso no permitía disfrutar del colorido que sí hemos visto en los trailers lanzados hasta el momento, estamos deseando volver a jugar a un mapa que haga mayor justicia en este sentido. Por eso y porque las horas destinadas a Battleborn nos han terminado sabiendo poco. Su estilo tan frenético resulta adictivo en pocos minutos y estamos deseando tener acceso a algunos de sus modos multijugador para demostrar quién es el mejor héroe de solos, el mundo ficticio en el que se desarrolla esta nueva IP, que precisamente por serlo ya valoramos de manera especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!